¿Pero qué es el protector de cártex? A ver Macías le va a apuntar un poco. Bien, lo estuvieron viendo bastante, ¿no? Lo vi que está muy relajado, por eso lo voy a probar. Bueno, entonces acá tiene el protector de cártex, como ven, fíjense, tiene forma de esquíes, ellos lo estuvieron viendo hoy con Eduardo. Tiene forma de esquíes, tanto adelante como atrás también. Ven que la parte de atrás también tiene forma de esquíes. Eso te permite, los huellones grandes, poder deslizarte tanto adelante hacia atrás y no quedar enganchado. Además tiene forma abierta. Ven que está abierto, no está cerrado. Hay otros chapones que por ahí vienen completamente cerrados. Eso lo que hace es, por empezar cuando vas hacia atrás, por ahí lo enganchas. Y a su vez se empieza a juntar barro y ese barro con la misma temperatura del motor se empieza a cocinar. Y entonces te hace que el motor levante más temperatura. Entonces también nos permite una mejor refrigeración. Digamos, está pensado también para eso. Y esto viene de serie, ¿no? Viene de serie en todo amor. Siempre vino de serie desde la Starline. Desde que empezamos la gama ya venía de serie. Se le puede colocar una adicional más hacia la caja. Pero de cualquier modo la caja, ves que está protegida por aquel transversal que va de chasis a chasis. O sea, lo que nosotros decimos es, si uno la va a usar para un uso muy intensivo, en un lugar de mucha piedra, donde tenga mucho riesgo de golpear, por ahí ahí sí coloca el otro accesorio. Pero de movida para el uso estándar, como decía hoy Hernán, alcanza y sobra. Lo mismo el protector de tanque de combustible, que también viene de serie. ¡Y el chapón nuevo ese no va a afectar ale... ¡Gracias!